Oh, 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 mi nombre es Santa y me gustan las cosquillas y da regalos Las cosquillas, las cosquillas, jajaja Las cosquillas, las cosquillas 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 Hola amigos, mi nombre es Duende Yo ayudo a Santa y hago cosquillas ¡Hagamos cosquillas! Las cosquillas, las cosquillas, las cosquillas Las cosquillas, las cosquillas, las cosquillas Las cosquillas, las cosquillas, las cosquillas Las cosquillas, las cosquillas Las cosquillas, las cosquillas Hola amiguitos, soy Olaf y me gustan las cosquillas Shhh, vamos a hacer cosquillas a los amigos Las cosquillas las cosquillas ¡Ajajajajaja! Las cosquillas, las cosquillas ¡Ajajajajaja! Las cosquillas, las cosquillas ¡Ajajajaja! Las cosquillas, las cosquillas ¡Ajajajajaja! Las cosquillas, las cosquillas Las cosquillas, las cosquillas ¡Ajajajaja! ¡Ajajajaja! El lobo malo quiere atraparnos Nos escapamos muy rápido El lobo malo está por llegar No tengas miedo pequeño bebé Aléjate, aléjate No nos asustes lobo malo Aléjate, aléjate Por favor, déjalos en paz El lobo malo quiere atraparnos Nos escapamos muy rápido El lobo malo está por llegar No tengas miedo pequeño bebé Aléjate, aléjate No nos asustes lobo malo Aléjate, aléjate Aléjate, por favor, déjanos en paz El lobo malo quiere atraparnos Nos escapamos muy rápido El lobo malo está por llegar No tengas miedo pequeño bebé Aléjate, aléjate No nos asustes lobo malo Aléjate, aléjate Por favor, déjanos en paz